Vino. Vino tinto. Rojo como las heridas de las mujeres que quedaron por el camino. Y un brindis. Un brindis por ellas y por todas las supervivientes. El vino es el producto que esta asociación, ante la falta de fondos, ha elegido para poder seguir atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista. Tanto ayuda psicológica, ayuda jurídica, talleres para empoderarlas, para que salgan adelante. Vino ecológico cedido por la bodega Colonias de Galeón, en Constantina, Sevilla. Venden las botellas en la sede de la Asociación de la Capital Hispalense. En tiendas de la ciudad hacen envíos ante pedidos. Cada año atienden a 1.200 mujeres en sus distintos proyectos, pero faltan recursos. La verdad es que las que estamos en la asociación estamos sin cobrar. Para mantener la actividad han comenzado esta campaña. Ella conoce bien el sufrimiento. Lo que me paralizaba era el miedo, el pánico de que él me pudiera matar. Pues trabajamos desde la conquista del propio cuerpo, del amor propio, muy importante. El vino es sensualidad, es compartir, es estar con los tuyos, es amar, es desafiar el dolor, es convivir, es ser alegre, ser feliz. Y esto es una venganza para los maltratadores y el patriarcado. Los datos oficiales señalan que 27.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género en España en 2014. Por todas ellas, porque recobren la alegría de vivir este brindis.